¡Vamos! ¡Vamos! Muchos pensamientos se me vienen, porque de chico mi papá siempre me decía que su sueño era que yo anotara un gol contra las Chivas en el Clásico. La verdad se me asomó en la garganta, porque desde chico yo siempre soñé anotarle a Chivas, que es el gran rival del América. La verdad se me asomó en la garganta. ¡Gracias! 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 ¡A дома! Era muy apretado... la verdad que... el equipo se mostró muy bien... desde un inicio... quisimos ser los protagonistas... y creo que fue muy cerrado el partido. La presión de aquí no fue muy buena y eso propició a que cometiera un error y le quedara a Viñas. Podría poner a nuestro favor el marcador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desborda Chava Reyes y trato de seguir la jugada. Veo que el central la rebana y me queda y trato de definir lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Respondo a mis papás y a mis hermanos que siempre brindan todo su apoyo y para que yo pudiera lograr mi sueño y estar donde estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!